YouTube, ¿tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, dije, domingo, ¿qué podemos reaccionar? Bueno, tengo mucho pendiente, como es Dinamita Show, cementerio palpita humor chileno, claramente, que tengo varios, varios pendientes que reaccionar. Completo, dura una hora y catorce minutos, así que seguramente lo hagamos en dos o en tres partes. Suscríbanse, me ayudó mucho con eso. Y vamos urgentemente a conocer a estos comediantes. A ver. Las huevas ahí. La pala está limpia. No movieron tierra, ¿eh? Todo se cree en la muerte, huevón, está en la cagada. ¡Muerto, huevón, muerto, huevón! ¡Muerto, huevón! ¡Muerto, huevón! ¡Se paró, huevón! ¡Mira, se paró! ¡Tú lo mataste, huevón! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Muere, ustedes, un par de huevones, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa, Lorea? ¡Oso muerto, huevón! ¡No, no, para, huevón! Otro muerto. Otro muero que lo mandé para acá. Hicieron hoyo. Cabrón, ¿eh? No he visto a nadie. ¿Cómo era el cabrito mi jefecito? Era uno moreno, uno chiquitito. ¿Medio gordito? Medio gordito. ¿Han andado con un casco azul? ¡Ese! ¡Calma, calma usted! ¿Un casco azul, huevón? ¡No! ¡No hemos visto a nadie, huevón! ¡No hemos visto a nadie, huevón! ¡No hemos visto a nadie! ¿Y las 40 jefes? ¿No hay nadie? ¡No! ¡Se fue de retrucción! ¿No lo he avisado? ¿En qué nicho lo he avisado? ¿En qué nicho lo he avisado? Sí, van hueviendo un par de huevones. ¿Los vas a echar cagando de aquí? Y ya tiene que medir el fiebre que está en el otro hoy hoy. No quiero, te pongo el fiebre en el hoyo mejor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los vas a echar cagando de aquí! ¡Ándate a la chucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Ya! ¿A quién le hago sentir aquí? ¡A huevonado se dice! ¡Ayudando a sentir, huevón! ¿Vos sos huevón o viajáis? ¡Ahí es una mano! ¡No tiene ningún respeto! ¡Se acaba de morir mi hijo! ¿Se murió su hijo, señora? ¡Se murió su hijo, señora! ¡Se murió en el día de su cumpleaños! ¡Se murió en el día de su cumpleaños! ¿Y cómo en mi cumpleaños se murieron todos los huevones después que comieron? ¡Bueno, pero no es lo mismo! ¡Ah, no es lo mismo! Señora, con todo respeto, ¿verdad? ¿Cuánto cumple el niño? ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¡Chiquisito el gol! ¡Sí, ya tenía la bola alto grande ya, señora! ¿Qué hacíamos? ¡Nakel! ¡Qué cabrón chico sabía así, vos! ¡Sí, vos nakel! ¡Se merece algo más de todo! ¡Claro, bueno! ¡Ya, vamos! ¡Hay que despegue! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Ustedes, no sé si vieron, al menos yo estoy mucho en TikTok, o al reel de Instagram, vayan a seguirme en Instagram, no sé si alguna vez les saltó, vieron que en Bolivia o en Perú, no recuerdo bien ahora, creo que en Perú, festejan así, literalmente cuando hacen un... cuando uno fallece, ¿no? hace... no sé si el cuerpo está dentro del ataúd, porque en el... hay un ataúd y empiezan a... estoy seguro que ustedes vieron ese video, estoy seguro, o empiezan a bailar, le empiezo a tirar cerveza, y yo dije... es que... por un lado me pongo a pensar... ¡Ay, no! pero sí, tipo, si es mi funeral, dale, sí, tiren birra, cerveza, todo, un par de chelas... ¡Venga, cagamos, juan, chicas, si nos pegan estos juanos! ¡Dos tenemos videos, juan, para pillar! ¡Venme ahí, juan, que nos va a pillar! ¡Ay, no! ¡Ya lo salvamos ya, que ya te callado, juan! ¡Así, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dos huevos, hacia allá! ¡Ya, salte de aquí! ¡No le echare una huevona, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Soy prepotente, viejo culiao! ¡Dijo culiao! ¡Dos huevos! 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 No vamos a rodar de nuevo, güey. No, güey. Acabamos... Acabamos... Un show en la calle. Ah, ¿a dónde la viste? Porque vamos a hacer el show en la calle. Sí, güey. O en realidad somos bien buenos para el güey de nosotros. Sí, güey. Nos gusta, güey, ¿eh? Nos dejamos enfermos al güey del cementerio. ¿En todo caso? ¿Qué te parece un show en la calle, güey? Como los cabros de Santiago. No, pero acá es una güey más legal, pues. O sea, más bonita. Más, 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 más... Contrutivas con ropa. Con ropa especial, güey. Ya sé. ¿Qué? Esta ropa negra que nos conseguimos, ¿sabes? ¿Esta güey, güey? La que nos vino en el guarda de Cristo. Ya, güey. La podemos arreglar y nos hacemos un showcito en la calle. Un showcito en la calle. Pero bien impecable, güey. Sí, güey. ¿Hay alguno chiste, güey, o no? Algún. En serio. Cuéntate una, ¿eh? Te cuento uno. Había un güey, que era director de un manicomio. Ya, güey. Estaba observando a todos los locos. Estaban para cagar a los güeyes. Ya. Y los güeyes locos, se subían arriba de un árbol. Estaban así 20, 40 locos arriba de un árbol. Y se agarraban de la rama así. De repente, un goón de abajo, un loco de abajo, le decía. ¡Durando, Mauro! Y todos los güeyes, ¡pah! Se jaban, cae, sacarla. La cresta, güey, sacarla. ¿Para qué te cuento cómo quedan? Para cagar. A cada rato, los güeyes se subían de nuevo, caen palos. El goón le decía. ¡Durando, Mauro! Y el goón, ¡pah! Pah! Se jaban, la cresta, güey. Entonces el director dijo. No, estos güeyes se están matando. Voy a ir a cachar. ¿Qué pasa? El goón salió, compadre, y cacha a un loco dentro, güey, de un tarro de basura. Y dice. ¿Hay un loco, güey, que está diciendo ahí? ¡Shh! Yo soy durando en conserva. Bueno. Bueno, ya. Yo me dió, ¿no? ¿Cuál? Iba a la cabrucina roja por el bosque. Sí. ¿Cachai? Y de repente se sale del encuentro, güey. Está ahí. Y le dice al editor que escribió el encuentro, le digo. Oiga, no, chupare la güeya. Pues, yo estoy crecida, ya tengo la mensa enterida. Y si a mí me manda el puro loco, ¿no? O sea, la cenicienta le pone príncipe a la bella durmiente príncipe y a mí un loco. ¡Espera, güey! ¡Claro! Y la... Y la buena le dijo, el editor le dijo. ¿Sabéis qué? El único personaje que tengo desocupado es Pinocho. Ah, ¿se le había vuelto Yepeto? No, no. ¡Ya, pues, igual, pues! Igual, pues, Pinocho. Y se saca la ropa, ¿loco? ¿Cachai? Y empieza el encuentro de nuevo. Ya. Baja la cabroncita roja por el bosque. Y cuando eres donde, ¿vale? Aparece Pinocho. Y Pinocho dice. Oye, ¿qué estoy guayando aquí? No, le dice la cabroncita. Yo te invité para acá. Así que vamos. Usted sabe de los matorrales. Oye, loco, la cabroncita saca la ropa, loco. Hacé una goma, compadre. Hacé una goma. Hacé una goma. Hacé una goma. Y como el Pinocho era de madera y nada para abajo. La cabroncita dijo. Acuérdate en el suelo. Y Pinocho, loco, se sienta en la cara. Y empezó. Pinocho, miente. Miente, Pinocho. Pero la cabroncita se sienta en la nariz. Sí, vos. Sí o no, Pinocho. Va a poder hablar. Pero es mal, vos. Lo arreglamos allá en la calle, vos. Sí, vos. Lo arreglamos en la calle, vos. Pero el chiste corto no es ahí. Ah, es como cuál, loco. Como... ¿Cómo es ahí cuando tu señora está en mi casa? Cuando la tuya está en la mía. No, no hay huevos. Huevos de así, vos, vos. Pero es cortita. Más, más, más. Por ejemplo, a... ¿Tú sabes cuál es la conversación de un sordo con uno no es sexual? No, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Ah? Está buena, ahí sí, vos. Vámonos pa' la calle, vos. Vámonos pa' la calle. Vámonos, caraluna. No tengo que arreglar la ropa. Igual la arreglamos. La arreglamos en el camino. Sí, vos. Vámonos pa' la calle. Eso sería básicamente la intro, ¿no? Ahí está. ¡Oye, niño! ¡Paren, chuchas! ¡Paren, chuchas! ¡Paren, la hueá! ¡Blanco! ¡Oye, niño! ¡No, qué bonita la ropa, vos! Sí, esta hueá la estábamos haciendo en la playa, vos, ¿ah? No es chiste, la cocimos nosotras mismas. Sí, pues mire, y se me anduvo quemando con la hueá con la playa y dice que yo lo sé plantear esta hueá. Sí, vos. ¿Y no es chiste? Sí, vos. Igual, porque esta hueá es el hogar de Cristo cuando dormíamos allá. ¡Vamos, huevo! Oye, Flato. ¿Ah? ¿Qué te parece ver tanta gente reunida? Oye, niño, pero antes hablaste de esa gente loco, puta, que me costó llegar aquí a Viña, loco. ¿Qué? Mira que después que cuando me fui a conseguirme la humita. Sí. Vine para acá, compadre, la micro venía llena, huevo. ¡Llena! Terriblemente llena, compadre. Yo no había ya que creíste hacer, loco. ¿Por qué? Tomé una micro tan llena que hasta el chupé venía colgando, huevo. Sí, huevo. Oye, nunca tan lleno. ¿Sabés qué? ¿Qué? Y me acomodé como pude en la mía, lo yo, huevo. ¿Qué pasó? Y sabés que me paré detrás del asiento del chupé. Como siempre. ¿En eso, indio? Sí. ¿Cachai? El chupé, porque a mí me gusta irme a mí, huevo. Porque el chupé mira por el espejo retrovisor y su mirada choca con la mía, huevo. Y ahí los dos nos venimos mariconiados. Oye, se vienen mirando. Claro. Y sabés que veníamos por la avenida Espaza. Por la avenida España. Espaza, sí. Sí. Echa una pega. Súper rápido. Claro. Y se le usó un peso. Un perro. Un superman. Un superman. ¿Sabés qué, indio? ¿Qué? Y en eso, compadre, el chupé me quedó mirando así con una cara y caliente. Oye. Con una cara agresiva. Claro. Y yo le cerré un ojo. Bien. Me cerró los dos y chocamos, huevo. ¿Chocaron? Un impacto impactante que me dejó impactado. Tan impactante fue. Murió gente que no había muerto nunca. Se supone, pues, imbécil. Oye, una abuelita saltó a la con... Lejo. Lejo. La ventanilla una señora le cortó la cabeza, huevo. Oye, pobre señora. ¿Cómo gritaba esa señora? ¿Cómo iba a gritar, buen, si le habían cortado la cabeza? Pero la lengua la tenía buena, pues, huevo. ¿Sí? Al chofer le cortó las piernas, loco. Pobre caballero. Oye, ¿cómo corría ese hueón? ¿Cómo iba a correr, buen, si le habían cortado las dos piernas? Con los nervios no se dio cuenta, pues, huevo. ¿Así? ¿Y en eso llegué aquí, huevo? ¿Qué pasó? Así que me bajé en Viana con... Estamos en Viana, en vez, y se dice Viana con Von Scruggs. Ah... Más lo que se quiera y viaja a la micro lecono. ¿Qué pasó? Y aquí llegué aquí, huevo. ¿Sí? Y ahora me veo la cantidad de gente que hay, claro. Realmente impresionante. Ay, me acuerdo de los tiempos de antes, indio. ¿Qué tiempo de antes? Los tiempos cuando estábamos aquí con el emperador, ¿te acordáis? ¿Cuál emperador? El emperador, por loco. Agustín primero. ¿Sí? Oye, que era lindo aquí en la calle Valparaíso cómo juntábamos los carnavales. ¿Y qué te acordáis? ¿Qué carnavales? ¿Los carnavales que había antes, huevo? Mentira. No eran carnavales. Eran jornadas de violencia donde la gente salía a protestar por estupideces. Y no es chiste. Estábamos bastante bien en ese tiempo. ¿Sí? Por supuesto. Gracias a Augusto yo me convertí en un gran comerciante. ¿En un gran comerciante? Sí. Pues vendí la casa, los muebles. Ah. No, pero yo me acuerdo aquí los carnavales, indio. ¿Te acordáis, loco? La gente cuando jugaba al pillarse. Oye, mentira. Yo nunca fui invitado a un carnaval. Pero si la invitación estaba botada en el suelo, vos la recogí y tal día había hueveo. ¿Así? Y era lindo, indio, aquí la gente jugando al pillarse, loco. La gente no te conocía y te invitaba a correr igual. ¿Cómo era eso? Estuve entrando en la calle Valparaíso y la gente decía, ¡Corre, huevo, corre, huevo, corre! Gente corría para arriba, gente corría para abajo, de repente apareció un cajero con un palo, un, dos, tres, que ya ría mierda. La gente lloraba de alegría. De repente apareció un camión grande, blanco, con negro, mojando a la gente. Eso, para que no hicieran más desorden y se fueran a su casa. No, huevo, para que se refrescaran y siguieran corriendo. Y los pullman que ponían, huevo. Más encima ponían pullman. Unos pullman verdes, loco, con rejilla. Abuelita. Y al medio un alfombre bototo. Cuero conejo. ¿Por qué? Y anderechito la cueva, huevo. Y uno seguía bailando breakdance. Es impresionante, huevo. Sí, sí, pero en todo caso esos tiempos ya pasaron. Sí, eso sí. Ahora hay otros tiempos. Tiempo. Porque la gente se reúne, va a ver videos, huevo. Estamos los nuevos tiempos. Nuevos tiempos. No, pero ahora la gente sale incluso a bailar. ¿A bailar? Sí. ¿Vamos a bailar después de aquí, huevo? Claro. Para que celebremos, loco. Primera vez que salgamos en la calle. Claro, obvio. Así que podemos hacer algo. Con las monedas que pidamos las llevamos a bailar. Sí, vamos a bailar también. ¡Llamos, huevo! Podríamos ir a una discoteca. ¡Ah, no! ¿Por qué no? Dime, no me gustan esas huevas a mí. ¿Pero cómo si la discoteca es tan bonita, compadre? Iba a bailar ahí música en inglés. ¡Ay, en inglés! ¡No! ¡A dónde te vas metiendo a discoteca, huevón! ¡Las luces te enferman, huevón! ¡A nadie, compadre! ¡Las luces es un rayo láser, huevón! ¡Parece! ¡Más encima la música en inglés no la entendemos! ¿Por qué? A lo mejor los huevos nos sacan la madre y nosotros ¡yeah! ¡yeah! Pero todo es bonito adentro, compadre. Música, mujeres. Nos pasamos bien. ¡No! Nos vamos bien. A ver, a ver, a ver. A esta huevada. ¿A qué? A bailar bolero. ¿Cómo vamos a ir a bailar bolero, Flavio? ¿Vamos a bailar bolero? A nadie le gustan los boleros. No te has dicho, pero que los boleros es ricos, porque en música en castellano, por ejemplo, ese bolero que dice... ¡Yo te lo pongo! ¡Oye! ¡Yo te propongo! ¿Y después se lo ponemos? ¡No! Y ese que dice... ¡Solamente una vez! ¡Vamos, Elín! ¡Se entrega el poto! ¡Oye, para! ¡Se entrega el alma! ¡Y después entrega el puto, huevón! ¡No sé qué te habrá pasado a ti! ¡Y no! ¡Y esos boleros me gustan a mí! ¡No! ¡La música en inglés, Indio! ¿Por qué no? ¿Indio, a vos te gusta la música? ¡Por supuesto! ¡Sobre todo en inglés! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Oye, abonado, te hago una pregunta... ¿Qué? ¿Y cómo bailan ustedes en Somalía? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Mami, te quiero! ¡Mami, te adoro! ¡Mami, que por ti me te perro! ¡¿Quién? Conocí una blanca dentro de una distro con la minipalda más corta que vito a ver sola, ¡mucho! ¡Ay, ay! ¿Qué chico? Un loco. ¡Ah, un loco! ¿Y por qué no canta entonces algo de... El General? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! No, vean, anda enojado, no! ¡No! Estoy hablando de... del negro que canta... ¡Ah, del bueno! ¡Claro! Negro... Ya... ¿Este qué dice? Muérdelo, muérdelo. No. Muérdelo, muérdelo. ¡Levanta las manos, se está ahí corneteando! Eso, ¿no? Algo parecido. Un sordo me estaba escuchando, un ciego me estaba mirando. ¿A tu hermana se la estaban chiflando? ¡No! Te voy a contarte. ¿Qué pasó? No, te voy a contar. ¿Sabes qué? Una vez pues yo a una discoteca. ¿Y? Y me pusieron justo el muelo muelo, weón. ¿Qué pasó? Que hola. ¿Ahí qué? ¿Por qué? No hayas que cresta mujer, pues, weón. ¿Pero por qué no, po flaco? ¿No hayas que cresta mujer, po, weón? Sí. ¿Algo se te habrá ocurrido? Lo moví. ¿Qué pasó ahí? Ahí quedó la caca, loco. Quebré todas las ventanas, weón. Después lo doy vuelta para allá y todas las mujeres así. ¿En serio? Un compadre que está en la ventana me decía, ¡Oye, blanco, no los muevas! ¿En serio? ¿En serio, indio? Pero no me gusta algo así a mí. ¿A mí tampoco? Yo sé, estamos pensando en lo mismo. Los finales de fiesta. Eso, flaco, qué pasa. Eso que no tiene hueso. ¿Sabés por qué? Porque el alcohol. El alcohol. Mucho alcohol, la juventud se transforma, empiezan a golpearse. Claro, a pelear. Claro. Yo te voy a contar una anécdota que tuve. ¿Qué pasó? ¿Sabés por qué? Porque yo el otro día fui con mi polola. ¿Dónde? Con la pamela, po. Fui para bailar. ¿Y sabés qué? Y después de la salida de la discoteca, había un loco en esta onda. ¿Cómo? Con el otro día. ¿Qué? 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 Y mi mamá se mandó un condono. Claro, por supuesto. Y me dijo, hermano, ¿qué pasa con una moneda a un copete igual? ¿Y tú qué le contestaste? ¿Perdón? Bien, flaco. Me dijo, luego, así, ¿qué pasa con una moneda a un copete? No, antes de que te cuelgue. Claro, dura. Yo le dije, mira, hermano, ¿sabes qué? Por favor, vive y deja vivir. Muy bien. Tú en tu color, por favor, no destiñen el mío. Bien, flaco. Está bien, aquel que domina su ira es capaz de dominar a su peor enemigo. Just a man. Y en eso te paras y digo, ¿qué? Bah, mazucado, gris, pelear. Vale, palo. Y ahí, ¿qué? A mí se me salió el terrorista que todos llamamos denso. ¿Y? Y le dije, loco, quítitín, que te voy en pa' de hueá. Ah, también. ¿Quién te va a comprar algún loco de mazucado? No te metes en hueá, vos. Ah, también. ¿Qué más ha mazucado? El loco me dijo, ¿qué? Ah, no crees que te ves que me hago un par de chalas con vos. ¿Y qué le contestaste? No te voy a servir porque tengo el medio hoyo. Soy bien aguedonado, flaco. Pero igual. Yo le dije, calmado, loco. Yo te meto el dedo en loco y te saco el botón rajo a la ceja. ¿Y qué tanto, mazucado, querés pelear? Igual, po. Eso, flaco, el flaco es choro, pulé. Sí, hijo. En serio, si ya le están saliendo pelos, ya. Ya. No, hijo de terribles, choro. Sí. Soy tan choro que todos los meses me enfermo. Sí, cara dura, hermano. Me dan jaquica. Ya, ya, parado. ¿Qué estás dando, mazucado, quica? Igual, pues, ve. No, no, pa. Ahí está, Pablo. ¿Qué estáis haciendo? Lo estoy mareando, güey. Ahí está. Lo estoy mareando. ¿Cómo venían? Sí. ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? Sí. ¿Cómo venían? Yo ya lo tenía. ¿Cómo venían? Sí. Ay, Dios. ¿Cómo venían? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Ay, no. Ay, qué calor. ¿Cómo venían? Ay, Dios. No, pero yo me recupere, güey. Ay, Dios. Ahí te recuperaste. Y me agarró a matar el hocico. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te hizo nada? Era karateka. ¿Qué pasó? Me toló el telé y me metió la bonita en la boca. ¿Cómo se la mordiste, buena? Era la mía, pues, güey. Lo que te falta, vos, compadre, es pelear, buena. Aprender a pelear. Sí. ¿Vale? ¿Yo puedo enseñar? Ya, vos. Por supuesto, yo soy un gran artista marcial. No, digáis. Claro, el pelotá está con el estilo. Sí. Mira. Está el curvo. Está el chico. ¿Y ese? Está el corneo. Mira este. ¿Qué es lo que ese? Está de aguonado. Yo también le dije que era karateka. ¿En serio? Le dije, ten cuidado, loco. Yo soy careteta. Careteta. ¿Qué, cagón? Y soy primo hermano del dragón. ¿Quién eres tú? El lagarto guancho. ¿Qué pasó? Me cago igual. Pero mira, párate, flaco. Tú mueve. A mí que los calzocillos andan puro güeyando allá. Así no, flaco. Mira. Tira la mano. Tira la mano. Así no, para arriba. ¡Para! Para arriba, no para dentro. Te pillé con la ocavienta. Vamos. Ahora sí. Calienta, calienta, vamos. Calienta. ¡No! ¡Va! ¡Calienta el cuerpo! ¡Vamos así! ¡No! ¡Muestra, muestra! ¡Vamos! ¡No! ¡Muestra boxeo! No el maní. ¡Soy pesado mono! ¡No! 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 Solo buscamos la oportunidad. Solo buscamos la oportunidad. ¡Hola! Me llamo Mauricio Medina y creo que esta va a ser mi meta más grande. ¡Ya soy un buen asaltante! Solo buscamos la oportunidad. ¡Hola! Me llamo Polváque y estoy muy contento porque esta empresa entró y aprendí. Realmente aquí no aprendí ninguna hueá. Solo buscamos la oportunidad. Hola, me llamo Marcos González. En esta empresa me dieron la oportunidad de operarme. Ahora soy actrismo de Noy Cantante. Solo buscamos la oportunidad. Solo buscamos la oportunidad. Hola, me llamo Rogelio Paune. Yo estoy muy contento porque esta empresa entré y aprendí. O sea, ya en esta empresa aprendí, pero yo soy el hermano de los aprendí. Pero Dios, gracias a Dios, aprendí alguna hueá. Solo buscamos la oportunidad. ¡Hola! Me llamo Rodrigo González. Nada que con el callero de aquí. Yo hace poco que les hago activo. Hoy día en la mañana entraron cuatro hombres maos y sellaron 40 millones de pesos. Y yo ni me moví de mi escritorio. Buenas tardes, estamos en la plaza de Viña del Mar haciendo una encuesta sobre la violencia en el hogar. Señora, ¿qué piensa usted sobre la violencia que son víctimas las mujeres en el hogar? Mi marido me pega. Él siempre me pega. Mi marido siempre me pega. ¿Pero qué piensa usted sobre la violencia en el hogar? Nada que él me pega, siempre me pega en el desayuno, me pega en el almuerzo, me pega en la noche, me pega y a veces en la noche, a veces. ¿Qué pasa? Me pega también. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me pega siempre en el hogar. Pero qué maldad. Me pega, mi marido. Pero lo que quiero saber usted, ¿qué piensa usted sobre la violencia en el hogar? Nada que me pega, él me pega, siempre me pega. Ay, qué fuerza que tiene. Siempre me pega él. ¿Pero qué piensa usted sobre la violencia? Nada que me pega, indécil, me pega. Bueno, esto sería todo desde la plaza de Viña del Mar. Adelante, estudio. Mostremos música. Puta, yo sé lo que es músico. ¿Qué es lo que es música? La señora el músico, po' guau. No, no, conoce la mucitación. Sí, hijo. Dime la nota musical. No, re, mi, pa, sol, la, si, no. Ya, al revés. Sí, la zorra come rojo. Sí, la zorra come rojo. ¿Qué tal si conseguimos algo, algún instrumento? ¿Trajiste el instrumento? Un órgano. Un órgano. Cebo. Muy bien, claro, entonces comenzamos al tiro con la música. Un órgano, compadre. La cosilla, bueno, no. Esta es una guitarra, el órgano de otra hueá que se toca acá arriba con una vara. Esta es una guitarra, ¿la conocías? No, no, mucho gusto, señora Guitana, encantada de conocerla. No, no. Si acaso conocías el instrumento. No, pues mucho gusto. ¡Para! En el año 1815, un señor del nombre Harold Alexander Schweitzer, C. Canelli, inventó el primer instrumento conocido como la guitarra. ¿Y vos crees que la gente juegue ahora que venía a meterle grupo en la cabeza? Ah, están todos curados. Mira. Parece político. Mira, la guitarra se parece mucho a una mujer. ¿A una mujer? Por supuesto, mira, la cabeza, el cuello, los hombros y las caderas. ¡Chala, pa' acá! ¡No! ¿Le meto el dedo en el hoyo? ¡Ah! ¿Conoce el instrumento o no? No. Bueno, yo quiero que tú me acompañes con la guitarra, pero antes que nada. ¿Sabes hacer posturas con la guitarra? No, nunca andaba urgido. No, y con las cuerdas ahí, que le doles la huelajita, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Otro tipo de postura! ¡Mecela María Antonieta! ¿Cuál es esa? ¡Una pata en el suelo y el poto en la empolleta! ¿Cuál otra? ¡La del abuelo! ¿Cómo es? ¡Una pata en el velador y el poto en el suelo! ¡Ah! ¡Ola del pingüino! ¿Cómo es? ¿No te traes la del pingüino? ¡Yo no! Mira, cuando estoy con tu señora en el maña-mañaña... Sí. ¿Ustedes saben lo que es maña-mañaña? Cuando ustedes llegan a la casa con tu señora, se acuestan y... Maña-mañaña. ¿Ah? Le decían a tu señora que se desnude. Y que ella te baje los slip a la altura de los tobillos. Entonces, ella te baja los slip... Y pues ella sale arrancando y pues está... ¡Oye, no, güey! ¡Qué bebé! Sí, esa yo la intenté hacer una vez. ¿Sí? Mi señora me bajó el slip muy rápido y ¡pam! Me pegué en la frente. ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¡Es verdad! Bueno, ya mira, acompáñame con la guitarra. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Para dónde vas? No me dijiste que te acompañara, güey. Pero así no, güey. Acompáñame tocando. Tocando, vamos. ¿Eh? Saca la mano. Tocando con la guitarra. Con la guitarra. ¿Qué haces, güey? No, no, puntea, puntea. ¡Es no! ¡Puntea con la guitarra! ¡Es no! ¡Ay, no te creo! Bueno, lo dejamos hasta ahí. Lo dejamos hasta ahí. El 30 minutos de videos. Bueno, ¿qué opinamos de Dinamita Show? Para el cementerio... No, cementerio palpito uno. No sé si es como que estoy diciendo alguna mala palabra. Bueno, ¿qué decir sobre este dúo humorista, no? Siento que es un humor lindo, antiguo, viejo, ¿no? No es el humor que yo conocí de chileno, ¿no? Claramente. Que los chistes tienen toda una historieta como para llegar al final y realmente hacer reír. Que básicamente son humoristas de lo cual antes así era la dinámica de hacer reír, ¿no? Pero bueno, quiero saber si ustedes los conocían. Seguramente que sí, claramente. Clásico chileno. Así que nada, los lee en los comentarios. Si hacemos segunda parte, si hacemos videos nuevos, videos viejos, lo que quieran, en los comentarios. Suscríbanseme yo mucho con eso y nos vemos en un próximo video. Adiós.